¿Qué parte es esta? Chavo Guapiazla ¿Guapiazla? Sí Puebla No hay ayer pies por pies ¿Qué parte es esta? No hay nada 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 Yo pido de que vengan en tu casa Yo voy a venir y yo voy a場a ¿Esta que cartera va? ¿Para donde? ¿Eh? ¿Veracruz? ¿Puebla Veracruz? ¿Puebla Veracruz? ¿Federazo? ¿Verdad? 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 ¿A los pasajeros? ¿A los pasajeros? ¡Ay nanita! Siendo parte de México Vamos a ver. Ya no llega. Ya no llega. ¿Quién no llega? ¿Quién es que va? No. Es combi. ¿Es combi? ¿Ves colectiva? Sí. Es combi que irá. Rampar contigo al agua. Besarnos hasta desgastarnos nuestros alimento. Y tu vientre mostras cada día. Buena bajada. No, te voy a montar las nubes al nivel. Una rampa de frenado, por si algún día nos quedamos sin frenos. Cuidado. Y se ve que sí, se salió alguien. Sí, claro, pues salen. Un perrito. La defracción está controlada. Pasando por Libres, Puebla. En la carretera que va de Amozoc a Perote. Ya de aquí seguimos, continuamos conociendo parte de México. Muy antiguo, ¿sabes? Gracias. 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 Gracias.